...sobre todo los pasos para las personas discapacitadas. Y los huaicos continúan cobrando víctimas y obstaculizando las vías en diversas regiones del país. Tenemos las imágenes a continuación. Nuevamente las lluvias provocaron una serie de huaicos y deslizamientos al interior del país. El conductor de este bus interprovincial fue arrastrado por un huaico en el sector de Yaupa, del anexo de Lucumas, en La Libertad. El vehículo de la empresa Sandrita terminó a unos 100 metros de la carretera, atrapado entre las rocas. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas. En otro sector, un nuevo deslizamiento afectó el tránsito en la carretera Parcoy-Yaucabamba-Tallabamba. A pesar que la gran masa de lodo y piedras bloqueaba la vía, algunos conductores se arriesgaban a continuar su camino. Esta ambulancia, que trasladaba de emergencia a un niño, quedó atrapada en una quebrada en el distrito de Parcoy, en la Sierra Liberteña de Patás. La ambulancia, que partió desde Tayabamba hacia Trujillo, llevaba a un niño con traumatismo encefalocraniano grave. El chofer no se percató que en la zona había caído un huaico, producto de las intensas lluvias. De igual forma, dosados choferes cruzaron el río Sucio, ubicado entre los distritos de Santiago de Chayas y Urpay, el cual aumentó su caudal peligrosamente. A falta de un puente, los pobladores de ese sector construyeron uno artesanal, el cual también corre el riesgo de ser devorado por el agua. En Huánuco, las fuertes lluvias causaron que la quebrada de Jacao se desbordara. Las aguas inundaron las viviendas, dejándolas inhabitables, mientras que otras cayeron. Las autoridades tuvieron que suspender las labores educativas, debido a la falta de acceso y por seguridad de los estudiantes. En Amazonas, los transportistas grabaron el preciso momento en el que de un cerro se desprenden rocas en la carretera Pedro Ruiz. Debido a esto, la carretera ha quedado llena de escombros, impidiendo que los carros circulen con normalidad.